Madre mía, que es su vocación Ya va el tiempo, ya Pues nada Se fue mi suegra a los baños de Benito A el abacete, con mi suegro Que han ido muchas veces, mi suegra ya ha muerto el pobre Y la otra la tengo yo Jejeje, que cosa Bueno, a lo que vamos Es la madre de mi mujer, que por eso es mi suegra Yo a la madre de mi mujer La quería mucho, claro Y ella quiere a su madre, yo también la quiero a ella Pero queríamos a mi madre, aunque las dos Que la cuido bien, venga, pero a lo que vamos Se fue a los baños de Benito Y vino carga de potasio, chico Y me llama mi mujer por teléfono Tira para el hospital, que está mi madre Se la llevaron a una ceja media, hola, muy mala ¿Dónde estabas? Que no me cogías el teléfono Digo, coño, pues no lo he ido Ahora va perdiendo uno esto Pues está en Manchacentro, mira, tiré para el hospital Y ya sale el médico Los familiares de Consuelo Molataya, López, Rucián Digo, yo, soy su yerno Dice, pues muy bien Digo, ¿cómo está? Dice, póngase usted lo peor Digo, sea otra vez para mi casa 気aje, pues está en план Digo, sea otra vez para mi casa Que y sea otra vez para mi casa No solamente, sea otra vez a mi casa adaki